Bueno, vamos a la entrevista de esta mañana, ya les había anunciado al inicio del espacio, vamos a hablar con el CIAPA sobre obras que están realizando, principalmente iniciaremos hablando de la que están realizando Narcos del Milenio, que obviamente todos ya se dieron cuenta, porque pues es una zona donde se juntan avenidas, las más importantes de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, está aquí en cabina el ingeniero Alejandro Gutiérrez Moreno, él es director técnico del CIAPA. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenos días. Buen día, Buen día, Pati, gracias por esta oportunidad. Gracias, bienvenido y bueno, más adelante se incorporará con nosotros el ingeniero José Nuñoz, también subdirector de obras y proyectos. Bueno, ingeniero, iniciando con esta obra que llevan ahí en Narcos del Milenio, me parece tiene un mes y medio, ¿verdad? Sí, esperamos, vamos en tiempo de acuerdo al programa establecido y esperamos concluirla a finales de abril, principios de mayo. Ok, finales de principios de mayo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué viene a solucionar esta obra ahí en Narcos del Milenio? Bueno, es que desde el convencimiento público, los problemas tan severos que se presentan en temporal de lluvias en el paso deprimido de la gloria de arcos del milenio. Sí, que se inunda ahí, terrible. Tremendo, protección civil, boberos tienen que andar rescatando personas de sus vehículos, etcétera, ¿no? Más las afectaciones a la vida cotidiana de los vecinos, las actividades económicas de toda esa zona suroriente de la ciudad, está el mercado de abastos. Entonces, el impacto económico, social es muy fuerte, los miles de vehículos que se quedan varados en los dos sentidos de Lázaro Cárdenas o bien en la zona, en otras avenidas que concurren como Mariano Otero, Abrida de los Arcos, es un perjuicio muy grande. Entonces, la idea es mitigar esa problemática para abatir todos estos perjuicios en esa zona. La obra tiene una inversión de 33.6 millones de pesos y esperamos concluirla a finales de abril. Finales de abril, ok, que la iniciaron prácticamente a inicios de febrero, ¿verdad? Y vamos en tiempo. Van en tiempo. Así es, ya esa obra consiguen se instalar cerca de medio kilómetro de tubería de concreto reforzado a través de la lateral sur de Lázaro Cárdenas, de la glorieta de Arcos del Milenio, hasta la calle, pasando la avenida Mandarina, ahí en el mercado de abastos y una en 60 pulgadas, con un proceso de hincado. Ya mi compañero Pepe en un momento les dará más detalles del proceso de constructivo, que él nos lo comparta. Y luego una línea de alejamiento, de desfogue, después de este punto que va y descarga por debajo del puente que está sobre Lázaro, en la calle Plátano, hasta ahí llega. Ahora, todo ese tramo que te acabo de platicar, de la parte sur oriente de la glorieta hasta calle Plátano, ya lo tenemos concluido. Estamos interviendo ahorita a un costado de la, a un costado de, a un costado de la glorieta, en la parte, el cruce del eje con la avenida María Notero. Estamos ahí ya trabajando una, una lumbrera y una vez que se concluye esa lumbrera, se mete la maquinaria para empujar la tubería. Entonces, toda esta zona es a través del proceso de tubería hincada, ¿no? Para no tener que abrir la avenida con los perjuicios y los problemas. Sería un caos ahí. Exactamente. Entonces, este proceso, esta técnica nos ha permitido trabajar disminuyendo mucho el impacto vial, ¿no? El impacto vial, sobre todo, continuamente lo mencionaste, en una zona muy conflictiva. Lázaro Cárdenas, María Notero, Avenida Los Arcos, Mercado de Abastos, con quienes, con la UCMA, los usuarios del Mercado de Abastos, los comerciantes del Mercado de Abastos, tuvimos una excelente coordinación, igual con la Secretaría de Movilidad, antes de empezar los trabajos para definir rutas de desvío, tiempos, colocación de mantas, pendones, informativas. Bien, entonces todavía falta un mes y medio, ¿verdad?, de esta obra. Ahora, ¿qué pasaba anteriormente? ¿Por qué no se había hecho? ¿Qué otras medidas se estaban tomando para mitigar las inundaciones ahí? Mira, el CIAPA desde 2006-2007 empezó a realizar un estudio que en su momento se llamó PROMIAP, Programa de Manejo Integral de Agua Pluvial. Se trajeron expertos de muchas partes del mundo para ver cómo habían solucionado ellos sus problemas de inundaciones urbanas. ¿Por qué se da el fenómeno de esas inundaciones urbanas? Porque desgraciadamente nuestra metrópoli, con el tiempo, con el crecimiento urbano, desarrollo urbano, entre comillas, fue afectando, desapareciendo, tapando, destruyendo cauces, zonas de infiltración, zonas de regulación de agua pluvial, algunas presas intraurbanas y se fue sustituyendo por una red de kilómetros y kilómetros de colectores de diferentes tamaños y materiales que es a todas vistas insuficiente para manejar el agua de lluvia en el temporal, como en otras ciudades que hay metrópoles del primer mundo que tienen separado el drenaje sanitario y el manejo de aguas pluviales, ¿no? Entonces, la consecuencia de esos hechos que se hicieron a través de los siglos desde la Fundación de Guadalajara, aquí no entra la frase o el cliché de los últimos años, de la última década, no, no. Desde la Fundación de Guadalajara nunca se pervió, nunca se manejó así y ahí están los problemas. Entonces, se planteó ese proyecto y en su momento se hablaba de 5 mil millones de inversión, cuando también había un proyecto, una visión de drenaje profundo, pero esto requería 15 mil millones en esos tiempos. Entonces, por también inversiones de economía, no se había podido empezar a ejecutar este programa y de dos años para acá, con la coordinación, gobierno del Estado, SIAPA, con los municipios metropolitanos, principalmente Zapopaní y Guadalajara, se tomó la decisión de empezar las obras más urgentes con una inversión de un fundeo de un crédito que pagará a través de muchos años la institución de 800 millones de pesos. Entonces, esta es una primera etapa. Primera. de lo que yo le llamo el hijo del PROMIAP, que es PIMI, Plan Integral de Manejo de Inundaciones. PROMIAP fue el papá, luego ya tiene su primer hijo, el PIMI, y este PIMI, su primera etapa son estos 800 millones con estas obras. Bien, ahora, ¿qué otras o qué otros proyectos tienen de esta magnitud o crean este impacto vaya para la ciudadanía? Muy bien, mira, ya desde el año pasado operaron en el temporal de lluvias el colector pluvial de avenida Acueducto, recordarás tú en las partes bajas, en la conferencia de Acueducto Compatria, había inundaciones muy severas. El año pasado ya no se dio esa situación, trabajó este colector, el colector Felipe Ceter, hacia el poniente de la ciudad, hasta las faldas, ahí escurre agua desde las faldas de la Sierra del Coble, de la Sierra de la Primavera, que son la parte de la cuenca, la primera obra de la cuenca Temajac, la segunda que te menciono de la cuenca de San Juan de Dios, ahí estamos también concluyendo, ya concluimos de hecho, el colector Copérnico, tanto el colector Copérnico como el Ceter, descargan sus aguas pluviales al canal interceptor de Santa Catalina, que tiene una gran capacidad, no solamente de almacenamiento, aquí lo más importante, que también tiene una gran capacidad de poder infiltrar cientos de metros cúbicos, es decir, algunos investigadores, algunos académicos señalan que deberíamos de buscar aprovechar el agua de vivir infiltrándola. ¿Y qué opinan ustedes de esto? Ah, pues es cierto, es cierto, también es cierto que algunas de las obras que estoy mencionando tienen esa característica, estamos tomando agua de toda la zona, de Paseos del Sol hasta Periférico, cuando llueva la van a poder almacenar. Sí, esa la tomamos en los corteos pluviales y la descargamos y la infiltramos en el Gran Canal Santa Catalina, entonces estamos recargando los acuíferos primero. Y segundo, en el caso del colector pluvial de acueducto, estoy tomando una zona de inundación y la descargo, era un arroyo antes, ahí en la zona de un centro, una plaza comercial muy grande, ahí en el acueducto, y la estoy encauzando y ya descarga, ya trabajó, el temporal día pasado trabajó y descarga el agua al Canal de Temajac, que el Canal de Temajac es el dren natural de esa subcuenca de Temajac, la zona de Colomos, que va de descarga hasta Periférico. Hasta Periférico. Sí, entonces estamos regresando, estamos restituyendo el ciclo natural del agua y donde podemos, porque no toda la ciudad tiene esas características, que sea viable y filtramos, ¿no? Sí. También terminamos las obras de la ampliación del vaso del DEAN. La ampliación del vaso del DEAN… Ahí ya están concluidas las obras. El año pasado se concluyó la ampliación, quedó con una capacidad de 360 mil metros cúbicos. El año pasado hubo una tormenta intensa que se llenó el vaso y empezó a rebosar, ¿sí? Y algunas voces dijeron, bueno, ¿cómo es posible? Nos engañaron, mirá nomás. Sí. No se vio la obra, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pero yo te digo, Pati, ¿qué hubiera pasado con esos 360 mil metros cúbicos que tienen capacidad del vaso y que estaba lleno en las… en los fascinantes aledaños? Iban a sacar a la gente por las azoteas con helicópteros, ¿eh? Porque iban a quedar abajo, ¿no? Rebasados. Porque imagínate, 360 mil billones. Iban a quedar ahí tapados, ¿no? Inundados. Claro, y claro que funcionó el vaso, ¿no? Bueno, estamos ya construyendo dentro del Parque del Deán el canal que va a ser posible que todos estos nuevos descubrimientos pluriales que estamos captando y que vamos a empezar a captar en este próximo temporal con otra obra que estamos el día de mañana por la noche a iniciar. ¿Cuál es? El colector López de Legaspi. Ah, esa les iba a preguntar. Sí. Bueno, saludo al ingeniero José Núñez, él es subdirector de Obras y Proyectos del CIAPA y hasta aquí en cabina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a armar aquí el micrófono. Hoy van a iniciar una obra ahí, ¿verdad? En López de Legaspi, ¿y qué? ¿Y qué otra? Es por el crucero López de Legaspi, 18 de marzo. ¿Qué se va a hacer ahí? Ahí se va a hacer un colector pluvial que viene, que es el colector que le llamamos López de Legaspi, es para empezar a mitigar el problema de las inundaciones de toda la zona de López de Legaspi, para llevar esa agua al vaso regulador del parque del DEAN. En el que nos está explicado también el ingeniero. Así es, desde la calle Estaño hasta el ingreso al canal ahí en el cruce con el Curiel, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo va a tardar ahí la intervención? Bueno, nosotros traemos una programación de 120 días. 120 días. Así es. Ok, o sea, sería prácticamente para el tiempo de lluvias, ¿no? ¿Ya estaría listo o poco antes? Sí, yo aquí, en este caso particular, yo creo que trabajaremos las 24 horas del día para estar antes de que sea muy fuerte el temporal de lluvias, o sea, al principio, casi casi al principio, pero vamos a tratar de todavía trabajar en seco. Claro, sí, porque es lo que comentábamos, él nos explicaba más sobre la obra que hacen en Arcos del Milenio. Así es. Ahí, mencionaba que a finales de abril, mayo, es cuando ya ustedes planean tener la lista, ¿verdad? Sí, también hay en Arcos del Milenio, también traemos programado 120 días, ya vamos prácticamente a la, pues menos, un poquito menos de la mitad, empezamos el 31 de enero, entonces traemos programado a terminar a finales de mayo. A finales de mayo. Bien, ahora preguntarles, ahorita con el tema, digo, en otro tema alterno, las altas temperaturas y demás, ¿de qué manera esto afecta en el suministro de agua? Si ha visto afectaciones, digo, sube el calor, la gente de repente consume más agua o lo utiliza para, pues, otros servicios, ¿qué repercusión han visto ustedes? Sí, los últimos días se nos presentó, bueno, ya es del dominio público, pues, el incremento de unos días para otros, tremendo la temperatura, ¿no? Y vamos a tener, tengo que decir que 35 grados antier. Sí, más de 30. 35 grados, 35 grados, me dijeron. Entonces, eso provoca un pico en la demanda. No olvidar que, que si bien la presión hídrica en materia de abasto disminuyó en función de que pudimos contar los últimos años con 1.300 litros por segundo de un programa de pozos con apoyo del Presidente de la República, se ha mencionado que estamos en un balance ya difícil de sostener si no es de cara a una fuente de abasto como es el agua del Río Verde. Para entonces, teniendo las fuentes actuales que las pudiéramos trabajar con una visión integral y con criterios de sustentabilidad ambiental, contando con la fuente del Río Verde, podremos descansar, por ejemplo, pozos profundos, que es del dominio público también que, que la autoridad federal reconoce que son acuíferos sobreexplotados. Si bien CIAPA nunca ha rebasado, si bien en materia de pozos profundos ya estamos en el límite de la concesión, nunca hemos rebasado esa concesión que tenemos desde hace muchos años por parte del gobierno federal a través de la CONAGUA, como tampoco nunca hemos rebasado, lo contrario a lo que se nos señala a veces también, la concesión de aprovechamiento de agua superficial de Chapala. Entonces, teniendo Chapala, teniendo los pozos, teniendo la presa Calderón, que también es agua superficial, y si esto sumáramos en los próximos años, esperamos que lo más pronto posible con agua del Río Verde, más allá de la polémica de cuál obra y cómo la distribución de la cuenca, más allá, quedando fuera CIAPA, que será un usuario desasabuzando fuera de ese debate, CIAPA, poder construir y trabajar con un sistema resiliente de fuentes de abasto, atentos al cambio climático. ¿Qué pasa si se nos afecta en un momento dado, por cambio climático, la situación del lago en la cuenca Lerma-Chapala, que involucra a cinco estados? Bueno, podemos echar mano de Río Verde, de pozos, de Calderón y viceversa, ¿no? Sí. Entonces, si nos afecta, se viene un incremento en la demanda, el agua que tenemos, ya sabemos, está cuantificada para la situación actual, la ciudad es dinámica, hay demanda de vivienda social, requiere agua, queremos empleos, el desarrollo implica tener empleos para las generaciones de los jóvenes que llegan a nivel de actividad laboral, comercio, industria, requiere agua, queremos más centros deportivos para convivencia de nuestros niños y nuestros jóvenes, requieren agua, servicios de salud, hospitales, clínicas, dispensarios, toda la actividad humana requiere agua. Claro, y hay que usarla bien, ¿no? Ya hay que usarla, un uso racional en esta época, nos ayuden, no pasa que dos, tres días, una semana no lavo el auto y si lo lavo, lo lavo con una cubeta y no con el chorro, la manguera, si voy a regar, si puedo dejar de regar dos, tres días, no, no se me muere el jardín y si lo hago, lo puedo regarlo muy temprano, muy tarde, por si lo riego, lo riego a mediodía, la mitad del agua se evapora, ¿no? No sirve, sí. Exactamente, el baño, el baño diario, hacer baños breves, ¿no? Digo, haciendo un poquito coloquial. Sobre todo ahorita que viene Semana Santa, los balnearios y hay un día, no me coloco, ¿cuál es que la gente acostumbra de algunos lados mojarse? Es una mala práctica, ¿no? Regresando a la ducha, al baño familiar, bueno, hablando coloquialmente, si me lo permite, si nos gusta cantar, pues no cantemos una ópera bajo la regadera, ¿no? Pues tardan años en bañarse, ¿no? Sí, me explico, entonces, tener cuidado con las fugas en los domicilios, en los WC muchas veces, si lo que llamamos el sapo, lo que sella la caja del agua cada vez que le bajamos al sanitario. Eso es muy común. No será bien, ahí se pierden miles de litros en un mes, en domicilio. ¿Dónde puede hablar la gente para que vayan ustedes allá a checar? Ah, pueden reportarlo a Ciapatela, al 3668-2482, pueden pasar su mensaje en Twitter, arroba Ciapagdl, o compartir su inquietud, algún consejo, algún reporte también en domicilio, frente a domicilios en su colonia, Facebook, Ciapagdl. Ciapagdl y 3668-2432. 82. Ah, 2482. Así es. A ver, Ingeniero José, ¿algo más se quiere agregar de obras que tengan en puerta o algo que es importante para comunicar a la ciudadanía? Bueno, nosotros ahorita lo que traemos son estas últimas tres obras del programa PIMI, que estamos una ya iniciada, los dos, perdón, dos ya iniciadas y una por iniciar, y con eso prácticamente estamos cerrando el programa del manejo de las inundaciones, ¿no? ¿De la primera etapa? De la primera etapa. Ok. De la primera etapa, que son 800 millones, y de ahí para adelante, pues, esperemos que se siga, pues, con ese programa, ¿no?, que es importantísimo aquí para la zona metropolitana. O sea, por el otro lado, pues, nosotros con recurso propio implementaremos también ya el programa de mantenimiento previo al temporal de lluvias, que viene siendo el desasolvo de canales, lo que viene siendo limpiezas de… El que ya hacen anualmente, ¿verdad? Sí, es un periódico, cada año se hace. Bien, pues, les agradezco a los dos algo más, Ingeniero. Sí, nada más agradecer a los ciudadanos, a los usuarios, a todas las personas que transitan y a los que viven cercano a las obras que estamos haciendo para mitigar inundaciones. Agradecer su comprensión, los problemas que ocasionamos, sobre todo en el movimiento vial en la zona, y agradecer de antemano, y también, sobre todo, que cuiden el agua estas semanas, el estiaje ha llegado muy duro, el pronóstico es de altas temperaturas, que nos ayuden a cuidar el agua para que nos alcance a todos. Claro, ¿tandeos? ¿Van a iniciar tandeos? Hasta este momento no está planteado. No está planteado. Los hacen en Semana Santa, ¿verdad?, o no, ¿cuándo es? En otros años hemos hecho programas de mantenimientos mayores en Semana Santa, y parte de la Paz con este año no es necesario, no está programado. Ah, ok, bueno, qué bueno que lo puntualiza, sí, para que la gente no esté preocupada por esa parte, pero sí que cuiden el agua. Es el ingeniero Alejandro Gutiérrez Moreno, director técnico del CIAPA, y el ingeniero José Núñez, subdirector de obras y proyectos también del CIAPA. Ya nos vamos, faltan cuatro para que den las 10 de la mañana, que tenga muy buen día, y mañana a las 9 aquí lo esperamos. Hasta mañana.